Muy buenos días. Feliz domingo. Hoy es catorce de agosto de este año dos mil veintidós. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas de este día que la iglesia nos tiene preparado. Es el domingo número veinte del tiempo ordinario y la primera lectura está tomada del libro del profeta. El capítulo treinta y ocho versículos cuatro al seis y ocho al diez. Dice así. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey. Hay que matar a este hombre porque pone las cosas que dice, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey, se decías. Lo tienen ya en sus manos y el rey no puede hacer nada contra ustedes. Entonces, ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed Melec, el etíope oficial del palacio, fue a ver al rey y le dijo, Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre. Entonces, el rey ordenó a Ebed Melec, toma treinta hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Palabras de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada del libro de la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 4. Dice así. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El evangelio de hoy está tomado del evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y coma un mangustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un poco curioso que lo que nos presenta el evangelio. Si bien Jesús, pues, es un rey de paz, de amor, y de misericordia. Y hoy en el evangelio, nos dice que no ha venido a traer la paz, sino la división. Vemos en la primera lectura, cómo es que alguien que hablaba la verdad, alguien que trataba de corregir al pueblo, Jeremías que sufrió las consecuencias de decirle al rey, de decirle al pueblo, de decir a los dirigentes que estaban equivocados, que estaban en un error, fueron capaces de descolgarlo. fueron capaces de meterlo al pozo porque no les cae bien. Y la misma palabra que hoy nos presenta la primera lectura lo dice. Hay que matar a ese hombre porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros y nos hace quedar mal. Cuando alguien quiere anunciar la verdad, a muchos no les gusta, a muchos no les agrada, muchos se ponen en contra. Si bien podemos decir que Jeremías está pasando por la misma, más bien pasó la situación que después vino a confirmarlo Jesús. Los sufrimientos, las humillaciones y las persecuciones vividas por él ayudan también a morir a uno mismo. Nos dice San Pablo en Gálatas 2.20, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Jeremías está en paralelismo de los sucedos con de lo sucedido, más bien con la pasión de Cristo. Es acusado de traidor, es denunciado por las autoridades y pasa también que el juicio del rey se lava las manos. Este rey que es el rey se decía lo tienen ya en sus manos y el rey no puede hacer nada contra ustedes. Poncio Pilato se lava las manos también para condenar a Jesús. Todo aquel que defiende la verdad es condenado. Todo aquel que que defiende las cosas buenas sobre todo en esta sociedad es denunciado como un anticuado, como un retrógrado. Y bien la segunda lectura nos dice que con la multitud de la fe de nuestros antepasados, una fe que se ha estado muriendo. Hoy los jóvenes no creen pero no es culpa de ellos, culpa de nosotros como adultos, los papás que no supimos enseñarle a los hijos. Nos dice que dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado, del pecado que nos ata. ¿Cuál es el pecado que nos está atando en estos tiempos? Las infidelidades, el vicio, el egoísmo, el materialismo, la superficialidad, la mediocridad cristiana, que si bien muchos siguen todavía en la iglesia, pero han aflojado su ritmo y esto más bien que haga un bien a la iglesia, dañan por su mediocridad. Hoy vemos personas, servidores dentro de la iglesia que piensan que todo está bien, que hay que actualizarse, que hay que modernizarse y se les olvida que el evangelio es el mismo de ayer, hoy y siempre. Hoy nadie se quiere someter más bien al evangelio. Lo peor que está sucediendo es que el evangelio lo están sometiendo hacia los demás. Se está acomodando hacia la sociedad de ahora. Está bien, no pasa nada. que dos personas del mismo sexo se quieran, amor es amor. Está bien, no pasa nada que alguien que está llevando un ser humano en su vientre lo asesine y eso es lo que estamos viendo. Hay católicos que se dicen llamar católicos y están a favor de la muerte, están a favor del aborto, están a favor de la ideología de género y nadie dice nada. Y si tú dices que aquellas personas están mal, ya estás en contra de ellos. Lo dice el evangelio que viene a causar división y dentro de la propia familia sucede lo mismo. No es necesario que te corten o que te lastimen físicamente. A veces simplemente se alejan de ti, tu familia, tus amistades, no eres ya bien recibido en ciertos lugares por tus amistades que antes te juntabas con ellos, no eres ya bien bien visto, se alejan de ti. Jóvenes que están queriendo hacer una experiencia de vida religiosa, sus mismos padres se ponen en contra de ellos. Personas que quieren defender la vida, personas que luchan por defender la familia son causa de división, son causa de de denuncia en ciertos países, esto es lo que está pasando, que uno ya no puede ir a rezar en frente de estos centros que quitan la vida a los bebés, a los no nacidos, aquellos seres indefensos, y los están castigando, ¿qué más nos espera? La familia está atacada, el demonio no quiere la familia, el demonio no quiere la unidad, y se divide por esta situación contra el bien y el mal, mucha gente piensa que ya es lo normal, que está bien, que no pasa nada, porque poco a poco nos han ido metiendo, nos han ido sensibilizando frente al mal, que nos hacen ver como si no estuviera tan malo, ¿qué de malo tienen? son dos personas que se aman, sí, pero son del mismo sexo, muchos dicen es derecho de la mujer, tendrá muchos sus derechos la mujer, pero no tiene derechos sobre el ser que lleva en su vientre, es causa de división dice el señor, y nos habla del fuego, el fuego que viene a purificar, el fuego que viene a pues al hacer el juicio de Dios como quisiera que ya llegara dice el señor ese fuego del Espíritu Santo que nos llenara de amor y de pasión por hablar del Evangelio necesitamos más cristianos que salgan de la mediocridad que estén dispuestos a tomar a beber del mismo cáliz como lo bien lo dicen en Mateo 20 21 22 cuando cuando los la mamá de Santiago y Juan le dice que estuvieran uno a su izquierda y el otro a su derecha y le dice Jesús que si están dispuestos a beber del mismo cáliz y ellos dicen que sí hoy mucha gente ya no quiere estar bebiendo de ese cáliz hoy se prefiere quedar bien con los demás necesitamos cristianos que puedan hablar de la política sobre todo en estos tiempos que se vuelve a acercar las elecciones sobre todo en este país con un país con un presidente que tenemos que apoya a la matanza de bebés no nacidos que apoya a las a la ideología de género y tiene financian muchos mucho dinero de por medio para que esto siga en pie no basta ya ser con buenas personas no basta ya ser no hacer más bien cosas mal vistas no basta también de ser misas de misas domingueríos de ir a misas los domingos ni de hacer rezos ni ni este de ser devocionales hoy necesitamos cristianos que vivan su fe y que defiendan su fe sus ideas sus creencias y su religiosidad necesitamos cristianos que puedan defender sus derechos también en el ámbito laboral a veces uno piensa que por ser cristiano se tiene que someter hacia el patrón hacia los dueños de algún trabajo una cosa es ser mansos y otra cosa es ser otra cosa hay que ser astutos como las serpientes dice la palabra de Dios pero mansos como las palomas entonces necesitamos cristianos que sean testigos del amor y que vivamos en serio nuestra fe nuestro sacramento en el matrimonio hoy le dices que dos personas separadas divorciadas casadas vueltas divorciados vueltos a casar no pueden convulgar y dicen que uno está en contra de ellos que donde está el amor y la misericordia de Dios pero si estás en pecado como puedes tú recibir indignamente el cuerpo de Cristo lo dice San Pablo estarías comiendo tu propia condenación hoy hablar de la fidelidad y de ser feliz parece que fuera en contra de la humanidad en contra de las personas pareciera que solamente se es feliz cuando es infiel y ya no se vive el sacramento del matrimonio hoy también personas que simplemente se van y se juntan y quieren reclamar sus derechos como pueden reclamar sus derechos si ni siquiera ellos mismos están conscientes de dónde está su situación de cómo está su situación la palabra ardiente de Jesús desea cambios que pueda purificar nuestras vidas el fuego del Espíritu Santo que pueda purificar nuestra alma nuestro corazón cristianos que no se avergüencen de ser cristianos y de expresarlos el mundo necesita de discípulos el mundo necesita personas comprometidas y renovadores que aunque están en el mundo no ser parte del mundo ayer sábado muchos servidores y no estoy hablando solamente de una parroquia muchas personas que se dicen ser muy católicos ayer sábado andaban de borrachos andaban tomando andando andando de infieles haciendo visiones cayendo en la violencia cayendo en el egoísmo cayendo en la situación del materialismo pero eso sí hoy domingo muy santitos con las manos juntas con olor y aliento a alcohol van y reciben el cuerpo de Cristo es una mediocridad no está bien y esto que estoy diciendo a muchos no les va a gustar porque si bien en la parroquia en que asisto también se ven estos se dicen servidores con unas actitudes que por la misma situación mucha gente se va se aleja por cómo los tratamos la gente hay personas que ciertamente sí se van porque no quieren cambiar pero también se van porque no los hemos sabido recibir porque solamente se basan en un simple servicio y se pierde el amor hoy necesitamos cristianos que frenen el consumo el consumo desenfrenado de tener las cosas materiales cosas innecesarias o cosas de quererse actualizar tener la mejor tecnología en las manos necesitamos cristianos que eduquemos a nuestros hijos de una forma sana y santa porque hoy miras en las iglesias chiquillos que se ponen de inquietos que empiezan a distraer que empiecen a llorar que es lo primero que hace le dan un teléfono a un niño de uno o dos años y le están dando un peligro porque ustedes no pueden controlar lo que pueden ver en el teléfono le están dando un arma que puede matar a sus hijos no estoy hablando de que los va a cuchillar ni que ni que les va este lastimar físicamente pero se van a perder si de por sí ya con las universidades con las escuelas que más que se dediquen a enseñar lo que les toca también enseñan cosas en contra de la iglesia en contra de Dios y todavía llegamos y les damos el arma del teléfono en sus manos hoy muchas universidades me atrevo a decir que forman ateos porque piensan basar sus ideas en lo científico y no se dan cuenta que hasta la misma ciencia fue creado por Dios así están de ciegos en la actualidad la sociedad y mucha gente también cree otras cosas en vez de creer en Dios van y buscan a los brujos van y buscan a los hechiceros en vez de buscar a Dios ¿sabe qué es lo que pasa? que la gente como no no le hace caso a Dios dicen ellos van y buscan en otra parte y están cayendo en pecado amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas esto también es una forma de desatar las cadenas del pecado que es la superstición y también en cuestión lo que decía la primera lectura que Jeremías fue pues echado al pozo donde iba a morir de hambre pero una persona y fue alguien un oficial del rey del palacio que se apiadó de él a veces también te avientan al pozo al pozo de la vergüenza al pozo del señalamiento al pozo de la división porque porque cuando hablas las verdades quieren apagarte quieren hundirte y buscan la forma de hacerlo y una de las formas es hablar mal de uno las mentiras las calumnias pero sabemos que siempre hay alguien que nos ayuda y nos socorre entonces como la segunda lectura nuestra mirada fija en Jesús nuestra mirada que sea puesta en el señor y no en los demás Jesús fue también humillado denunciado crucificado y si tú eres cristiano te llamas cristiano eres capaz de soportar lo mismo eres capaz también de decir defiendo la verdad a cuesta de mi vida esa es la pregunta de hoy de qué lado estás dividido del lado de la mediocridad o tus ojos tu mirada está fijamente en el señor muchas gracias que Dios te bendiga y hasta la próxima no no un que Dios no 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 Gracias por ver el video